Van a acompañar en el centro de Panamí a la ciudad de Olcada dentro de Colombo Saito, y a la ciudad de Camacho, para la hechizando a la ciudad. También el oficio de la ciudad de Colombo Saito, en el centro de Ecuador. ¡Gracias a todos por los estadios! ¡Vamos a todos los campeones de la disciplina en la que está encontrado! ¡Gracias a todos los campeones de la disciplina de la ciudad de Colombo Saito y Luis Hernández! ¡Gracias a todos los campeones de la disciplina de la ciudad de Colombo Saito! ¡Gracias a todos los campeones de la ciudad de Colombo Saito y Luis Hernández! ¡Gracias a todos los campeones de la ciudad de Colombo Saito y Luis Hernández! ¡Gracias a todos los campeones de la ciudad de Colombo Saito y Luis Hernández! ¡Gracias a todos los campeones de la ciudad de Colombo Saito y Luis Hernández! ¡Gracias a todos los campeones de la ciudad de Colombo Saito y Luis Hernández! ¡Gracias a todos los campeones de la ciudad de Colombo Saito y Luis Hernández! ¡Gracias a todos los campeones de la ciudad de Colombo Saito y Luis Hernández! ¡Gracias a todos los campeones de la ciudad de Colombo Saito y Luis Hernández! ¡Dale! ¡Dale! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Artán asFA! ¡Ablanda! ¡Fuera! Entonces... ¡Gracias! ¡Sentivo, sentivo! ¡Ahí, ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Ahora sí le dio el gancho Marta que le pegó el gancho en la cabeza Ahí, ahí ¡Ve allá! ¡Ve allá! ¡Claro que le pegó el gancho! ¡Gracias!